Porque aunque solo hace tres semanas estuvo en Noche de Gigantes, hoy día una vez más está con nosotros esta excelente cantante argentina, a quien recibimos con un aplauso, Valeria Lynch. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiereme y le anima con tus manos a este triste ser humano que haría el mío. Quiereme y dispone de este cuerpo y este alma que nacieron para ti. Quiereme como yo te quiero a ti. Ya lo ves, necesito amor. Todos estos años he vivido esperando conocerte. Quiereme y dispone de este cuerpo y este alma que nacieron para ti. Quiereme y le anima con tus manos a este triste ser humano que hay en ti. Quiereme y dispone de este cuerpo y este alma que nacieron para ti. Quiereme y dispone de este alma que nacieron para ti. Quiereme y dispone de este cuerpo y este hopes de disfrutar. No es la primera vez que llego y tú no estás Presiente que alguien le quita tus horas y aumenta mi soledad No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con ella me engañas Cambias mi amor como una extraña Y para ti es una salvia Mientras que yo sufro en silencio Todos los depresios que uno abro día a día No te vas haciendo de cambiar mi amor Con una extraña y para ti es una salvia Mientras que yo sufro en silencio Cada beso que me vas negando y ella de tu boca está robándome No es la primera vez que lloraré por ti Son tantas noches que espero despiertas sabiendo que estás allí No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé que con ella me engañas Cambias mi amor como una extraña Y para ti es una salvia Mientras que yo sufro en silencio Todos los depresios que uno abro día a día No te vas haciendo de cambiar mi amor Con una extraña y para ti es una salvia Mientras que yo sufro en silencio Cada beso que me vas negando y ella de tu boca está robándome Mientras que yo sufro en silencio Cada beso que uno abro día a día Mientras que yo sufro en silencio Gracias.